Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 30 y pues chavos lo siento mucho olvide grabar las primeras 3 peleas que me tocaban en el camino 1 la primera era una avispa la segunda era una hechicera suprema y el tercero era un corbus bueno consegui la misión de golpe certero con avispa y ahora tenemos que enfrentarnos a este profesor X vaya vaya que se me complicó desgraciadamente terminé ludiendo con la destreza y pues ya sabía yo que me iba a drenar todo el poder así que dije bueno con golpes yo creo que si lo termino matando ya tengo una misión me mandaron con corbus para conseguir la misión de mutantes en esta pelea así que pues esa era la misión ok entonces aquí esperé a que me tirara especial 1 de nuevo si notan el alto voltaje me estaba empezando a hacer bastante daño la verdad perdí muchísima vida en este nodo de hecho casi toda y ya tenía 3 cargas de altitud ok ya tenía 3 cargas cada vez que bloqueo un golpe pues me va a hacer bastante daño pero pues afortunadamente lo bajamos a la primera después de toda esa ese ese pleito que tuve de que pues al final desperdicie mi potenciador de una barra de poder pero bueno todavía teníamos energía para bajarnos al guardián y pues aquí si aprovechamos el especial 1 bueno el potenciador y combo de 5 después de haber conseguido nuestra segunda barra de poder y listo un especial 2 fue suficiente para matar a ese guardián afortunadamente pues nos dejaron varias misiones para corbus y ahora si chavos me potencié en grande porque la guerra estaba muy cerrada como ustedes ya deben de saber en el en el stream ayer estábamos viendo las puntuaciones como iba avanzando el enemigo como íbamos avanzando nosotros y pues antes de terminar el stream pues íbamos 3 a 3 entonces la guerra se fue desenvolviendo más y más y pues en este punto cuando le estaba dando justamente a este Iron Man Infinity War estábamos ganando 7 a 6 DCBG ya había terminado todas sus peleas y a nosotros nos faltaban como unas 15 entonces tenía que potenciarme al full no podíamos darnos el lujo de arriesgar una muerte así que pues bueno bajamos a ese Iron Man Infinity War sin problema alguno conseguimos nuestra cuarta misión que es la de vengadores ya teníamos la de tecnológicos entonces fue muy muy sencillo ese Iron Man Infinity War a pesar de tener el nodo de High Ground que pues cuando consiguen esa ventaja si bloqueas algún golpe te hace daño energético directo entonces ahora tenemos la pelea del jefe chavos primera guerra primer jefe que me toca afortunadamente muy bien eso me gusta y pues timeé bien el combo de Corus para conseguir los 10 golpes y quitar la carga de altitud que había conseguido el Modoc no tiré mi especial 2 esperé a que tirara mejor su especial 1 y justamente tiré el especial 2 ya cuando no había peligro de que cargara su especial 2 si se eludirlo pero preferí no arriesgarme como les digo no quería arriesgar absolutamente nada en esta pelea fui super super tranquilo al momento de pelear no traté de hacer la pelea lo más rápido posible porque por tiempo íbamos ganando por muchísimo con creces la verdad y bueno aquí ya teníamos a 13% ese Modoc justamente conseguí mi segunda barra de poder y listo lo logramos matar 37 golpecitos duró ese Modoc y lo bajamos a la primera no morimos y chavos les dejo también esta pelea de mi compañero el Burgues justamente cuando yo terminé como los 25-30 minutos fue que se movió el Burgues le tocaba bajarse a este Nova de jefe en su grupo que es el grupo 3 y pues ahorita van a ver que comienzo tuvo la verdad de que bueno que activó ese potenciador de vulnerabilidad porque bueno yo ya vi la pelea pero a la madre vaya que estuvo crítico porque al principio comenzó bien comenzó con una interceptada le aplicó el Stagger al Nova y pues todo iba bien cuando de repente ahorita tira el especial 1 el Nova y elude un poco antes el Burgues se comió dos golpes del especial 1 lo salvó el pote de vulnerabilidad obviamente a que no recibiera ese daño y pues ya nada más le quedaba un golpe indestructible tiró su especial 3 para ir activando todas las ventajas del simbionte todo lo que puede hacer ya saben que cuando tiene esa espadita morada empieza a hacer hemorragias aquí cometió el error de que pues le hizo parry el Nova lo fue a atacar justamente cuando ya se había recuperado y vieron le hizo combo de 3 de los cuales 2 golpes le hicieron daño y le hicieron bastantito daño como 30% perdió de vida ahí y pues bueno volvió a hacer el ciclo del especial 3 ya tenía 2 ventajas esas de las espaditas que le dan hemorragias al enemigo y también demolición y vean nada más el daño chavos 2 especial 2 que hizo back to back el simbiote supremo y la vida del Nova desde 80% hasta por 30% más o menos y volvió a hacer el ciclo ahora pero del especial 3 no fue horrible vean nada más era especiales tras especiales una vez terminó una vez consiguió toda esa habilidad del simbiote supremo la verdad muy fácil muy sencillo ese jefe y pues afortunadamente chavos a pesar de que cometimos no cometimos tantos errores pero pues si al final son 6 bajas afortunadamente de ese BG les digo yo por la noche cuando me fui a dormir íbamos perdiendo 3 a 5 y yo dije no ya la guerra está perdida de ese BG le quedaban 25 nodos y vaya que pues dieron la vuelta se animaron a morir murieron 4 veces más y nosotros morimos una vez más que era en el grupo 1 el recesare se terminó muriendo con una penny ni modo errores se cometen pero pues si 3 de las 6 bajas que dimos fueron de los nuevos de hecho la primera baja fue uno de los nuevos que fue por baja por desconexión y otras 2 bajas de un vato que no íbamos a o sea íbamos a expulsarlo si perdíamos la guerra y le íbamos a dar otro chance si ganábamos entonces ganamos la guerra pero pues el vato se puso triste o fue niñita y luego luego murió 2 veces se despidió nada más de su grupo dijo lo siento mucho por haber muerto en esta guerra de haberlos puesto en esta situación me voy y boom se fue la alianza borró la aplicación de line para que no podamos contactarlo y pues se fue así nomás o sea literalmente entró a la alianza murió 2 veces y se fue afortunadamente a pesar de todo eso logramos hacernos con la victoria no sé cómo pero lo logramos de hecho yo les decía yo pensé que íbamos a perder pero bueno al final pues les digo morimos 6 veces ellos 7 nuestra duración de lucha comenzamos chavos con el pie derecho 7891 segundos muy muy buen tiempo para hacer la primera guerra DCBG hizo 9204 ahí es donde se ve la diferencia en duración de lucha por eso nosotros siempre 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 tratamos de hacer las peleas más cortas posibles independientemente si algún otro luchador lo puede hacer también nos vamos por la opción más rápida y fácil y bueno chavos esta fue la primera guerra de la temporada vaya vaya que estuvo crítica no solamente en esta guerra entre Kenobi y DCBG fue de bastantes bajas New Nation murió 11 veces TCN murió 9 veces contra ellos entonces bastantes alianzas murieron arriba de 5 bajas así como fue que ya ven que les había comentado en los análisis de la guerra que siempre en la primera guerra siempre de cada temporada las bajas suelen incrementarse entonces esto fue lo que sucedió por cierto estamos subiendo videos de los análisis estamos invitando a gente para que se nos una si tú que me estás escuchando eres de alguna alianza top y quieres unirte a uno de los videos que hacemos en directo en Twitch que luego se suben a YouTube pues eres bienvenido siempre y cuando pues ya sabes sea el ambiente sano y constructivo y bueno pues si chavos los espero el día de mañana con el nuevo video de el análisis vamos a ver como van las posiciones porque pues si nosotros ya tenemos la tabla de posiciones a pesar de que todavía no se actualiza en el juego ya la tenemos así que pues los espero en Twitch el día de hoy porque hoy vamos a hacer el análisis y ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye